300 programas, 300 semanas y más de 50 horas de transmisión. El Christian Media Center llega a su reportaje número 1000. Cuesta creer que hayamos llegado al número 1000 pensando cómo comenzamos todo esto, de manera un poco aventurera, sin saber exactamente a lo que nos enfrentábamos, los desafíos y dificultades, pero también las enormes perspectivas que había. Una iniciativa que se inició en portugués, mientras que ahora se traduce a seis lenguas y se retransmite por 28 canales de televisión en diferentes países. Brasil, Italia, Francia, España, Portugal, Estados Unidos y Líbano. El número 1000 es un signo, en primer lugar, de un bellísimo camino que se ha hecho, a veces difícil, pero rico de muchas informaciones que han llegado a todo el mundo. Si hoy el mundo conoce la realidad de Tierra Santa, la realidad positiva y cristiana de esta Tierra Santa, se lo debemos también a estas mil noticias que millones de espectadores han visto y de las cuales estamos orgullosos. Mil no bastan, queremos llegar al millón. Inaugurado en 2008 por la custodia de Tierra Santa, el centro nació con la intención de llevar un mensaje de belleza y de riqueza de Tierra Santa, los santuarios y a sus ilustres visitantes, los peregrinos de todo el mundo. Así nació la exigencia de explicar otra historia, difundir un mensaje con informaciones detalladas y de actualidad sobre diferentes acontecimientos, manifestaciones religiosas de esta Tierra y celebraciones cristianas en los santuarios de la Redencio. Mil reportajes que cuentan la vida de las comunidades y de los cristianos locales, que abarca todas las denominaciones y que comprende acontecimientos culturales y religiosos en las iglesias y de sus encuentros ecuménicos. Y que explican la vida y la cultura de los pueblos de las tres religiones monoteístas. El judaísmo, con sus lugares de culto, sus fiestas y sus tradiciones. Y además, la cultura y las fiestas del mundo musulmán. Un Tierra Santa News que transmitió las imágenes de la visita del Papa Benedicto XVI en 2009 y que hizo vivir las emociones del viaje del Papa Francisco siguiendo los pasos de su predecesor Pablo VI en mayo de 2014. Es una de las alegrías que he tenido en los últimos diez años. Con gran placer, vi que la custodia tenía una pequeña experiencia con el Christian Information Center y con el Centro de Propaganda y Prensa en Milán y en Madrid. Y un gran paso adelante, entrando en el mundo de los medios de comunicación, como era necesario en el día de hoy. Creo que la feliz combinación entre la custodia de Tierra Santa y Can Sao Nova, que tiene un carisma similar, ha sido realmente un feliz encuentro. A un principio, el programa era en portugués, y luego, en la transición del portugués al italiano, se necesitaba un revisor de textos. Alguien que corrigiera un poco la lengua para la versión italiana, porque era una traducción de textos que nacía del portugués, y viviendo yo en el mismo edificio, siendo estudiante en esa época, me presté a echar una mano en esto. Hoy tenemos seis lenguas, también en las lenguas locales, una de infusión mundial. Veo que obviamente se ha profesionalizado mucho. Hoy hay un equipo de personas que trabajan, y todo es más perfecto, más preciso. Pero este gran árbol, que está creciendo, nació de aquella pequeña semilla, a la cual yo mismo puedo decir que contribuí. Y estoy muy contento de que esta semilla haya germinado en este gran árbol. Un mensaje que parte de esta tierra, y llega a todo el mundo a través de 28 canales de televisión. Gracias al Tierra Santa News, podemos ofrecer a nuestros telespectadores un especial itinerario histórico y espiritual que se desarrolla a través de la cotidianidad y el testimonio de quien vive la experiencia fuerte de la peregrinación. Un servicio valiosísimo, al que queremos continuar ofreciendo espacio con el deseo de que pueda alimentar las expectativas de esperanza y fraternidad entre los pueblos y naciones. Para nuestros telespectadores, muchos de los cuales, aunque no todos, han visitado Tierra Santa, es muy interesante ver los lugares santos que han podido visitar. Al mismo tiempo, es interesante poder ver y oír lo que realmente está sucediendo en Tierra Santa, porque entre las noticias que difunden los medios de comunicación, es muy difícil encontrar las verdaderas noticias que llegan desde esa tierra. El Tierra Santa News es también importante para nosotros, porque permite crear un vínculo con Tierra Santa. Aquí en Italia, a través de vosotros, a través de vuestro programa, podemos ver las noticias del día y de la semana, los acontecimientos más importantes que suceden en Tierra Santa, pero nos permite sobre todo, y esto es lo que más nos gusta, y es lo más importante, es crear un vínculo continuo con todos los lugares tan llenos de emociones de cristiandad y de espiritualidad. Felicitaciones por estos mil programas que están ya realizando para bien de toda la humanidad. Ojalá sigan muchos años así y les felicitamos primero por el contenido, porque nos dan un contenido muy cierto, muy cristiano y muy alentador. Y por otra parte, la imagen también muy bella, muy hermosa. Les felicitamos de todo corazón por su técnica y sobre todo por su contenido. Que muchos años puedan seguir trabajando para la gloria de Dios y para extender su reinado. Que Dios bendiga a todos. El 18 de diciembre de 2014, en la Sala de Prensa del Patriarcado Latino de Jerusalén, tuvo lugar el lanzamiento del Christian Media Center. La importancia del Christian Media Center radica en el hecho de que hay una necesidad de un centro cristiano para divulgar las noticias de Tierra Santa, desde una perspectiva verdaderamente cristiana. El Christian Media Center ha venido en el momento justo para dar, para cubrir un vacío en la manera de dar noticias. Desde hace un año, el cambio de nombre indica el espíritu ecuménico y más cristiano del centro. El cambio del nombre indica el espíritu ecuménico y más cristiano del centro. El deseo es la permanencia de este centro, para que continúe fuerte y sea capaz de responder a la necesidad de información. Con la nueva iniciativa crece también la producción de noticias en árabe, transmitidas principalmente a través del canal Tele Lumier. Felicidades por el nuevo desarrollo y la notable evolución. Gracias a esto, nuestros telespectadores han aumentado. Les damos gracias por su trabajo, por la calidad en el uso del audio, por las imágenes que usan para cubrir las noticias de Tierra Santa. Estas tienen contenidos diversos, que van de la mano con nuestro mensaje cristiano como periodistas y como creyentes. El Terra Santa News está lleno de noticias que transmiten la realidad de los cristianos en Tierra Santa, donde Jesús vivió e hizo milagros, donde pasó toda su vida y murió y resucitó. El Terra Santa News contiene noticias de temas diversos, como sociales, espirituales, culturales o religiosos. Nos explica lo que el público necesita escuchar y ver. Agradecemos a todas las televisiones, a todas las asociaciones, a todos aquellos que quieren transmitir estas noticias desde Tierra Santa. Estamos agradecidos porque estas noticias son en primer lugar para ellos. Queremos llegar a todo el mundo, a todos aquellos a los que es posible llegar. Tenemos el deseo de comunicar y ellos son los instrumentos. Se han convertido en instrumentos de este anuncio, que es un anuncio de alegría y de esperanza desde Tierra Santa para toda la Iglesia. Y por ello estamos muy agradecidos y queremos continuar. Por sus frutos reconoceréis el árbol. Hemos llegado al número mil. Gloria a Dios. Hago mías las felicitaciones a todos aquellos que han trabajado en ello. Veo los programas con gran alegría. Y los aprecio mucho. Me gusta mucho verlos. Doyle enhorabuena, en primer lugar, por los contenidos, además del modo en el que se hacen los programas. Verdaderamente están muy bien hechos. Enhorabuena. Y un aplauso a todos. Y así, ustedes están de parabéns, primero, por el contenido, pero también por la forma. Los programas están muy bien hechos. Y aplausos, aplausos. Tuvo lugar en el convento franciscano de Washington, D.C., en los Estados Unidos de América, la segunda edición de Terra Santa Festival, organizado por el Comité para Tierra Santa del Archidiócesis de la Ciudad Americana. Una ocasión para conocer y vivir también desde lejos la tierra del quinto evangelio, en toda su complejidad y riqueza. Pienso que es muy importante tener un festival como este. Muchas personas se han hecho una idea equivocada de Tierra Santa, especialmente cuando se trata de los cristianos que viven allí, porque sucede a menudo que no saben de la presencia cristiana en esa tierra o que piensan que se han convertido recientemente y no saben que hay cristianos desde el tiempo de Jesús. Es importante tener eventos como estos a fin de que las personas de la comunidad puedan venir a aprender y encontrarse con una cultura diferente. Una jornada que contó con la participación de unas 400 personas y que incluyó encuentros con la auténtica cocina medio oriental, además de la artesanía y la música. Pero no solo eso. Presentaciones y mesas redondas en la sala de conferencias dieron la oportunidad a la gente que se acercó al evento de conocer los problemas y la situación actual en Tierra Santa. La Orden de Malta está aquí representada a través de la Fundación del Hospital de Belén. Una de nuestras principales tareas es tratar de ayudar a los cristianos de Tierra Santa para que puedan permanecer aquí, para hacer que se pueda continuar ejerciendo la presencia cristiana en las parroquias y se pueda continuar viviendo allí donde han vivido generaciones enteras de familias cristianas. Todo aquel que haya visitado el campus normalmente se refieren a él como un oasis de paz en este caos que es Oriente Medio. La mayor parte de los estudiantes proviene de Belén. Ahora estos estudiantes tienen lo que se llama carnet de identidad verde y no tienen técnicamente permiso para ir a Jerusalén. Los estudiantes que son de Jerusalén están mejor en el sentido de que tienen un carnet de identidad azul y son libres de atravesar el muro con algún problema porque deben pasar el checkpoint. Fragancias, sabores, pero también productos de artesanía palestina local acogieron a los visitantes en los diferentes stands presentes en el jardín del convento. Una manera de apoyar a las piedras vivas de Tierra Santa. Estoy muy contento de estar aquí. Hay buen tiempo. Un lugar muy bello, informal y muy relajante. Es verdaderamente bello. Me gustan los stands con alimentos. Estoy probando un montón de comida palestina diferente que me llevaré a casa. Tiene el sabor de casa. Visitas guiadas por los jardines y por el convento. Además de las catacumbas contribuyeron a alegrar la jornada de los visitantes que participaron en este festival. Hemos invitado a personas procedentes de toda la región a venir a experimentar Tierra Santa a través de la comida, el entretenimiento, los objetos artesanales, así como a través de la pintura en la cara y las figuras hechas con globos. Pero no solo eso. Para aprender y hablar de Tierra Santa y del pueblo que la habita. Es verdaderamente muy importante que nos acordemos de que hay personas que viven allí. Así estamos acabando nuestra segunda edición del Tierra Santa Festival. Un evento en contraste con las imágenes y las impresiones negativas que recibimos leyendo las noticias y mirando la televisión. Y todo lo que oímos sobre Tierra Santa, que es un lugar problemático, un lugar de violencia, un lugar donde la paz solo se insinúa. Y así, celebrando la cultura, la música, la comida, el compromiso de las personas, damos una imagen diferente. Una jornada intensa, rica y de gran satisfacción. Lo volveremos a hacer el próximo año. Aseguraos de estar con nosotros. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa. Para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!